Fajas de alta visibilidad urrea En lugares como almacenes donde se levantan objetos pesados, aumentan los riesgos de lesión en la zona sacrolumbar, generando daños severos en la espalda o región abdominal. Para trabajar con mayor seguridad y confort, desarrollamos las fajas de alta visibilidad urrea, que ayudan a corregir la postura del usuario expuesto a largas jornadas de trabajo. Incluye aditamentos en colores de alta visibilidad para facilitar su ubicación en cualquier entorno de trabajo. Este importante equipo de seguridad brinda soporte anatómico, necesario para minimizar las lesiones ocasionados al cargar, ya que cuenta con bandas adicionales para mayor sujeción. Asimismo, proporciona soporte en la región abdominal, ayudando a evitar hernias o cualquier otro riesgo. Como sabes, tu protección no será efectiva si no te las colocas adecuadamente. Esta es la forma correcta. Colócate los tirantes elásticos y ajusta las hebillas plásticas de manera que la faja quede a la altura de la cintura. Toma ambos extremos de la faja y ajustalos hasta que se crucen en el frente, a la altura del abdomen. Haz lo mismo con los extremos de las bandas exteriores y tira del centro hasta sentirlos ajustados. Finalmente, reajusta la faja para sentirla cómoda las veces que sea necesario. Recuerda cargar adecuadamente los objetos para que no lleguen a lastimarte. Será necesario seguir las recomendaciones de tu supervisor o el manual de seguridad de tu empresa o trabajo. En Urrea contamos con distintos modelos de fajas que varían en el material y los aditamentos, dependiendo del trabajo al que estés expuesto. evita lesiones al cargar con una mayor seguridad, confort y confianza con las fajas de alta visibilidad urrea. Consulta más información y videos en nuestra página oficial y redes sociales. возьмет is como a catalaga. Repet 하면서 yndal beneficiarneg顯 pues el mismo no ser tratado de laatste un Toda Dios tiene un gran beneficio de la salud a los vecinos. Desarrollo debemos comentar. Un momento de mantenimiento. Que entreUNGAD已经 muestra vehículos de nuestraovería. Es que seguramente teでqueo uno de las semanas. Cada día caretan los estado contentos del viejo. CC por Antarctica Films Argentina